En el capítulo anterior, los elegidos conocieron una nueva dinámica de esta etapa. Juego final otorga un collar que da el poder del doble voto en el juicio. Fernando luchó por él sabiendo que de no ganarlo, su permanencia en la isla estaría en riesgo. Fernando es el ganador del collar y el poder del doble voto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Ser el mejor en los juegos ayuda a llegar lejos en la isla. Muchos de los ocho que están aquí han demostrado que tienen lo necesario para ganar en diversas competencias. Pero después de pasar por todo lo que se ha vivido en la isla, ellos tienen que entender que es en este lugar en donde se juega la competencia más importante de todas. El día de hoy habrá mucho en juego. Armando tiene el brazalete de salvación. Fernando porta el collar que le da el poder del voto doble. Y Carla tiene el peto de fuego que puede salvar a cualquiera de ser eliminado. Dentro de poco comienza un juicio de eliminación. La sabiduría seguramente llega con el conocimiento aplicado. Si una cosa es saber y otra cosa es hacer. Exacto. Y parece el opuesto muchas veces. Cuando me decían, ¿qué es ser líder? Dije, bueno, líder no es nada más dar orden así. Líder es ser el ejemplo. Ser un ejemplo y los demás te siguen. Y al seguirte y tú sigas actuando y demostrando que lo que tú haces es efectivo, funciona. Pues entonces los demás se ganan tu confianza. Te siguen con el corazón y te siguen con lo que realmente tú estás. ¿Quieren eso? ¿Qué tú tienes? Hemos llegado a un acuerdo en donde íbamos a votar todos por Silvia. Hacer una competencia justa. Que los que estuvieran aquí hayan ganado su lugar por sus propios méritos. Hoy me despierto y me encuentro a Francisco en la playa. Y le dije, oye, pues sigue en pie en la propuesta o lo que habíamos acordado. Y me dijo que también había estado pensando toda la noche y él me hizo una propuesta. Votar por Enrique. Con estos votos, el de Lelia y el de él, serían cuatro votos para Quique. Y que seguramente los demás iban a votar por mí. Pues decidí confiar en él. Entonces acordamos que sacábamos a Quique y después sacaríamos a Silvia. O sea, a mí me preocupa más como por ti. A estas alturas, todos son competencia directa de todos. No, todos, güey. Y honestamente sí me sorprende que así lo esté convenciendo así cuando estaba como tan convencido de cuál es el camino a seguir, ¿sabes? Que pues está, lo hice de broma y todo, pero no tiene palabra. Porque queda bien con uno, que queda bien con otro y la verdad es que no cumple. Pues es muy probable que tome esa opción porque es la única que yo tengo. Independientemente para el lado que le juegué, por donde le estaba viendo, o sea, yo voy a ser uno de los seleccionados sí o sí. Tengo que buscar como la mejor alternativa para que yo pueda salir liderado. O sea, es la única que me garantiza por lo menos un empate. Fernando y yo pues llevamos una relación. Yo he sido equipo desde el principio. Yo sé que él tiene ganas de ganar. Yo no quiero ser el que le quite ese sueño. A pesar de que yo mismo me estoy ahí poniéndome un obstáculo muy grande que debe ser a la hora de salvarlo. Pero también uno no le puede darle espalda a todo. Hay que tener palabra, pues, porque si no, pues al rato está solo en esta vida. Estoy seguro que él me apoyará a mí si es necesario. Pues es importante eso. Siempre voy a ver contigo. O sea, si tengo que decidir el esporte entre Francisco y tú solamente entre la semana. Si tengo que decidir que sí, entre el directo, en las finales a la semana. Aquí el objetivo es, pues, que el bracelete quede entre tú y yo. O sea, lo que dice Francisco es que, pues, en realidad, es el que jugó mal fue... O sea, lo terminan embarrando siempre. Para mí va a estar difícil, güey. Por otra vez, por cómo se manejan las cosas con él. Están usando como... ¿No? Como carnada. Sí, como carnada. No tengo la certeza de que Quique votaría por él. Pero tampoco tenemos la certeza de que te traicionaría. O sea, Quique se me hace un buen vato. Yo la verdad es que no confío nada en lo que dice, nada, hasta no ver los votos. Yo tampoco confío al 100, pero es la única salida que tengo. O sea, Francisco de él y yo contra Quique, más el voto de Silvia. Para mí, Carla, para mí, no es para mí. Entonces, habría el empate. Y al haber el empate, Armado, sé que tendría que escoger a quien salvar. Pero si es capaz de traicionar a Quique, Francisco, yo no lo creo capaz. Pero si sí es capaz, pues... Yo no haría tratos con él. Sí, tú tienes que jugar tus cartas, claro. Te voy a tener que jugármela. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya va a llegar a un punto en donde tendré que escoger para un lado y apostarle. No, estás en la cuerda floja. Ya te dije que yo, digo, no voto por ti y te salvo. No necesitas más. Con un empate yo tengo el poder de salvarte. Está duro. Sí, está heavy, está muy heavy. Claro que está jugando distinto. Ya Fernando no es el ogro, cambió la estrategia. Ha actuado o no ha actuado por conveniencia o lo que sea. Pues está padre competir individualmente con alguien que no es un ogro, ¿no? Me encanta, siente miedo. Fernando por primera vez siente miedo de salir. Mira, es lo que me pasó cuando tratamos de sacar a Fernando. Si se hizo la movida en ese momento era porque éramos mayoría. Ya después que se echaron para atrás, que se prefirieron pedir perdón, que sí, lo que sea, ¿qué pasó? Esas personas que lo hicieron ya no están en la competencia. Ahorita son mayoría. Yo creo que aquí siguen jugando los equipos de cierta manera. Silvia está de nuestro lado. Podría decirse que somos cuatro contra cuatro. Por Delia no voy a votar, por Luisito no voy a votar, por Armando es imposible votar, por Carlos no voy a votar. Entonces solo me quedaría Quique. Sí, bueno, yo le dije de Quique. Tú me dijiste, ¿por qué dirías que Quique es traidor, Quique nos va a dar una espalda? Quique... También pienso eso. Quique nos va a dar una espalda. Sí, también lo pienso. Crean. Me dijiste, me dijiste, Fernando es una persona, tiene sentimientos y no quiero sanarlo. Me dijiste, la verdad, yo no lo voy a hacer, yo no quiero. Y me fui con ese discurso a dormir. Sí, pienso eso de Quique. Eso es lo que yo pienso de Quique. Es que con todo el respeto del mundo, de veras, es medio güey. Muy güey. O sea, por no decir otra cosa. Y la ha jugado muy mal, es muy güey. Fernando es muy astuto. Fernando te va a decir lo que quieres escuchar, porque él es muy inteligente. Lograron llegar los azules hasta acá todos, para luego dividirse. No es bueno, para alguien que ha servido como ejemplo, ser percibido como, qué duda, qué decisión tomar. Debo de actuar como un líder y organizar bien la situación. Nos debemos de tener con una estrategia para que no llegue la persona equivocada al juicio. Los veo y te juro que me siento como cuando estaba con las mujeres en el juicio. Güey, es en serio. O sea, piénsalo, piénsalo, güey. Sí, güey. Como alguien que va a competir y está competiendo por dos millones de pesos. Ayer me dijiste otro discurso, totalmente apuesto a lo que ahorita estás diciendo. ¿Por qué tiene que recaer en mí? No, ayer tú. O sea, usted se hace sus planes y ya es muy fácil que nada más yo decida. Pues decida de entre ustedes. Bueno, a ver, ¿tú qué opinas? ¿A quién prefieres? Yo digo que a Fernando. Fue muy directa la... O sea, yo así la apunto, yo digo Fernando. Además de que yo tengo... Yo por estrategia, Fernando, por valores personales, pero Quique. No se llama quién tiene más corazón en la isla. No se llama, este, hablemos de los sentimientos Seamos emocionales Es la isla para ganar dos millones de pesos Ahora ya no sé, ahora estoy en un dilema Con esto del juicio estoy, no sé, no tengo idea qué voy a hacer Ya me dieron un ultimátum, tú vas a hacer el voto que decida Peor, peor todavía Al final de cuentas cada quien va a hacer lo que quieras Forma, como sea, güey Yo no quiero que esté sobre mí la última palabra No quiero, no quiero, me reúso, no me acepto Aparte yo no tengo estos conflictos que tienen Que tenían las mujeres de su equipo de Es que me siento como un pedazo de carne Es que él los usa, o sea Fernando personalmente me cae muy bien Pero Fernando es muy astuto Y cuando hablamos sí le creo Pero yo soy muy ilusa Y el otro muy astuto Entonces no es buena combinación Y yo soy una persona que si yo dije ya te doy mi palabra Eso pasa Hasta a veces ya me ha pasado que digo ya de mi palabra Entonces yo me llamo ahora O sea, esto tampoco está bien, ¿no? Yo encuentro a Fernando un rival mucho más digno e inteligente Exacto, eso es un dilema, ¿sabes? Por dignidad prefiero enfrentarme que me... Y aunque me saque Fernando Prefiero que me saque en una competencia por no haberla ganado Es algo personal Sí, vine ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me ves y te rías? No, porque siempre que te veo me río No, porque... No, porque... ¿Usted es más abandonado? ¿No había trabajadores? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues estábamos hablando sobre todo Como vino actuando Sobre todo de las dos promesas Las faltas de palabra que ha tenido Son valores encontrados Muchas cosas pasan por la mente Personalmente me gustaría seguir enfrentando a Fernando Quisiera vencerlo Es un buen rival Es fuerte Por otra parte es estrategia Y si él sigue la competencia Es la probabilidad de que él se lleve el premio Pues es mayor Tú sigues en lo mismo Segurísimo 100% ¿Por él? ¿Por alguien más? ¿Por alguien más? ¿No? No Es que también eso me había dicho Fernando Que él tenía Como que tu promesa De ninguna manera Ese es Luisito No me mentes Yo cuando supe de Luisito Dije Por favor Luisito es más listo Esta oportunidad no va a volver a pasar Él ahorita en los siguientes Voy a decirte Que el opuesto se va a morir Por cada brazalero Si lo sacamos ahorita Por muy fuerte que parezca Seguramente los siguientes en juicio Van a ser ustedes Yo así que es un kick De que si seguí el plan Y él me dijo Parece ser Que te quieren aventar a ti O sea, está jugando bien sus armas Este, Fernando Pero llego y de repente Me dice Carla Que no Que a quien querían sacar Era Quique Entonces realmente Ahorita puede ser Que hasta salgamos Los tres No se sabe Pero el punto Es que sí Ahorita tenemos a Fernando Y o sea No podemos dejar pasar Esa oportunidad Para sacarlo ¿Cómo van a votar? Mira, personalmente No se va a votar No se va a votar por Quique No se va a votar por Quique Ahorita no lo convencí No sea pues nuestra competencia Pero no sé por qué Todos estaban pensando En sacar al rival más débil No se me hace una estrategia Muy lógica Es que es obvio Parece ser que a estas alturas ¿No querías ser más fuerte? Yo sí ¿Por qué? Para mí es patético Ver a una persona Que donde mientras todos están Ver a una persona Que nada más está haciendo Esperando que Que se termine el juego Para que Para que ella pueda Seguir avanzando Ahora Si haces la estrategia Que te propuso Francisco A final de cuentas Estarías haciendo La misma estrategia Que utilizó Cide Porque estarías utilizando Quique La única persona Que no te está utilizando A ti La única diferencia Que había entre eso Lo que me hicieron Fue que pues aquí Pues es una estrategia Para salvar mi pellejo Aunque salga yo hoy Todos van a empezar aquí Ok, bueno Ya estamos defendiendo Ahora quién sigue Tienes que tomar una decisión Porque tu voto Puede favorecer a uno y a otro En este momento es difícil Este Quedar en cosas Porque cuando uno Perde la credibilidad De su palabra Pues Delia no la considero Mi gente Yo tampoco Nada más se los dejo Claro Se arman como grupitos Que obviamente No sabes si están hablando Respecto a tu cabeza O a la de otro Pero se siente Esa vibra fea Ya sabes que Que sabes que están hablando De algo que Que no está padre Pero aquí todos Son mis enemigos Así que se los dejo claro Que si alguien Brota por mí Yo no me lo voy a tomar Personal Así que espero Que también Sientan eso de mí Si yo voto por alguno De ustedes No se lo tomen personal A mí me conviene Que se vaya Silvia Porque es la única persona Con la que no estoy Conviviendo Tan ameno Y ella es la que ya Tengo medio atorado Pero yo creo Que tiene el veto Puede ser yo También el amenazado No sé Yo sí quería Que sufrieras Porque en dado caso Aunque yo me vaya Aunque te cuides La espalda De Francisco Como la estás planteando La verdad es que Sí estoy en un conflicto Así te recomendaría Que te busques De militar Porque ahí hay Unas alianzas Entre Francisco Hay mucho que pensar Oye a ver ¿Por qué no nos vamos Con las netas mejor? Me parece perfecto Ya no somos viejas Bueno me parece perfecto He de cierta manera Liderado a los A las otras personas A los de mi grupo No les puedo dar la espalda ¿Me explico? Delia yo no sé En qué papel está jugado Porque a mí me dice Unas cosas A ti te dice otras Y a ti te dice otras No a mí ya ni nada Porque yo Delia sabe que conmigo No puede tratar Delia si ayer Me hable pestes De ti Me dijo que traicionaste Que a todo el mundo Le decías que sí De cierta manera Me dijo Es la oportunidad Para sacar Por eso también Yo te hice Te dije eso Sí güey Pero no güey Yo sigo confiando en ti Yo te salgo Te lo digo de frente Estoy muy molesto contigo Porque tú me hiciste Creer en tu palabra Velo así Francisco Yo ahorita soy El rival más fuerte Soy el rival a vencer Pues güey El día de mañana Eres tú O Quique O sea si yo no estoy Son ustedes dos Pero nada más Quiero que tengas en cuenta Que el día que yo Salgo yo mañana Y la siguiente Puede ser la tuya Pero créeme que tanto Luis Como Carla Y como Armando Y como Delia Van a ir por tu cabeza Me iría frustrado En realidad Porque puse lo mejor de mí Y salir a estas alturas De la isla Pues Y bajo esta circunstancia Sería bastante Desagradable Pienso que el ser humano Tiene que empezar A considerar Una manera completamente Distinta De comportarse Mientras el humano Siga viendo Que la vida misma Es un juego Pues entonces No le van a dar Un verdadero significado A los valores Y a sus actos Van a pensar Que no pasa nada Cuando en realidad Si pasan cosas Ya es un hecho O sea yo voy a ser Este segundo jueves Y decir Armando es un hecho Que no te voy a dejar Y ya nada más Sería O sea si tú O sea para que Que por lo menos Te pongas el empate Y tú Y el que decida Que sea Armando En este lugar Han sucedido Muchas cosas En lo que va De esta historia Hemos visto lágrimas Hemos visto traiciones Y promesas desesperadas Si los ocho elegidos Creían que al terminar Los equipos Los juicios Serían más fáciles Puede que estén Muy equivocados Hoy Francisco y Fernando Los antes capitanes De serpiente y mono Vendrán aquí Sin tener un brazalete Y estarán en riesgo De ser eliminados Hoy Sabremos mucho Sobre los ocho elegidos Sus lealtades Y las estrategias Que tienen Para llegar hasta la final De la isla Elegidos Bienvenidos al juicio De eliminación Han recorrido Un largo camino Para llegar hasta este punto Todos ustedes Son guerreros Que merecen estar En la isla Y lo han probado En cantidades de juegos Y retos Pero la competencia Se juega también En este lugar Con sus votos Y decisiones Es aquí Donde la historia De los guerreros Termina O continúa Recuerden Que la salida de uno Significa que los demás Están un paso más cerca De ser el ganador De la isla Enrique En los últimos días Armando ganó El brazalete de salvación Y el juego Por el premio ¿A qué crees que se deba Ese buen momento De tu compañero? Pues mis respetos Armando La verdad es que Es una persona Muy capaz No solo en lo físico Porque es un gran guerrero Y muy buen deportista Estuvo dentro de los pros En el tenis Pero eso habla más De que es un ser humano Muy noble Muy buena onda Y yo creo que por eso Va ganando Porque a la gente bien Le va avanzando mejor Armando ¿Qué se siente Estar aquí Portando el brazalete? Pues Por un lado Se siente feo Porque Pues se siente la presión Entre mis compañeros Que el juicio Que todos los juicios Ocasiona ¿No? Dentro del equipo Y a veces me siento hasta mal Sabiendo que Pues yo estoy tranquilo ¿No? Al final de cuentas Trato de no involucrarme mucho Pero por otro lado Pues Esto es una competencia Estamos todos contra todos Y Hay que ganar el brazalete Para poder continuar Porque el que no lo gane Se va Armando ¿Has decidido Qué harás el día de hoy? Espero no llegar a ese punto Va a ser un Momento muy difícil Muy emotivo Para mí Yo no me siento Con la autoridad De terminarle el sueño A ninguno De mis compañeros A ninguno Sean del equipo azul O sean del equipo verde Pero en caso de un empate Y que yo tenga que decidir Pues Tendré que tomar la decisión Que más convenga Para que yo Pueda seguir avanzando Dentro de la isla Silvia Anoche se habló mucho Sobre lo que sucedería Hoy Aquí En el juicio Sí He visto mucho movimiento Después de Del juego final Es momento de que Cada quien vea Por sí mismo Y que sepan Muy bien todos Que sin importar Si ganan o pierden Quienes son las personas Con las que quieren Competir en el camino Y quienes son las personas Que les gustaría Que lo sacaran del juego Creo que eso es bien importante No solo pensar en la victoria Sino Con quien quieres Compartir esa victoria Fernando Tú asumiste El liderazgo En los equipos En los que estuviste Tanto en playas Como en juegos En fusión ¿Has hecho lo mismo? No ¿Por qué Fernando? Porque Porque esto ya no es un equipo Y la función De líder Pues está de más Lo más importante Ahora En playa fusión Pues es más bien Darse a conocer Como Como realmente eres Un amigo Tal vez Delia ¿Cómo ha sido El reencuentro Con tus antiguos compañeros? Por primera vez Desde que entré a la isla Estoy jugando En un terreno Muy Blando O sea Yo no sé O sea Está bien Cuando es la convivencia Pero Está raro Cuando es el juego Porque Somos Humanos No sé Luis A pesar de que hoy Todos visten de amarillo Sigue habiendo en este grupo Una división entre Guerreros verdes Y guerreros azules Puede que Haya ciertos lazos Desde que empezamos Pero Creo que con nuevas personas También Hemos podido Convivir más ¿Cómo decidir Por quién votar El día de hoy? Pues Es difícil Porque Pues tienes que ver Todo el panorama Entonces Obviamente Es complicado Llegar a una decisión final Pero Pues esperemos Que al final Sea la mejor Fernando Ese collar Que portas Te va a dar El poder Del doble voto ¿Qué tan importante Crees que sea? Pues en este juicio En particular No creo que sirva De nada Creo que este collar Tiene un peso Muy importante Ya cuando hayan Menos jugadores Hoy Hay mayoría Y dos votos No van a hacer La diferencia Francisco ¿Tienes alguna idea De lo que pueda Llegar a suceder El día de hoy? Puedo darme una idea De lo que pudiese Suceder Sin embargo Nada es certero En los juicios Estoy a la expectativa Y Yo confío En En mis compañeros Y en el trabajo Que he venido haciendo Entonces Estoy tranquilo Tú has sido Uno de los mejores Guerreros en competencia ¿No crees que eso Te haga ser Más vulnerable? Por supuesto Que me Hace vulnerable Sin embargo Vaya También Fernando Quien respeto Y he visto Su trabajo Y su desempeño Ha sido Extraordinario Y creo que Entre todos Deben de considerar Quien se vuelve Más peligroso En este momento De la competencia Armando Como portador Del brazalete De salvación Tu permanencia En la isla Está asegurada Pasa Y toma tu lugar En el banquillo De los jueces Haremos una primera votación Y de ahí Sacaremos A dos sentenciados Esos sentenciados Tendrán la oportunidad De dirigirse Uno a la vez A sus otros Seis compañeros Esas seis personas Votarán una segunda vez Para decidir Cuál de los dos sentenciados Saldrá hoy De la competencia Si esa votación Termina en un empate El portador Del brazalete De salvación En este caso Armando Será el encargado De decidir Cuando tengamos A un eliminado Le daré la oportunidad A la persona Que tiene El veto de fuego De utilizarlo Si quiere Mantener en pie La eliminación Esa persona Podrá guardar silencio Bien Ha llegado El momento De votar Carla Adelante Pasa a la zona De votación Es el rival más fuerte Enrique Es tu turno Adelante Adelante Delia Voto por ti Por estrategia Porque estoy confundida Porque no sé Qué hacer Y creo que Te vas a salvar Tu turno Fernando Adelante Francisco Tu turno Voto por él Porque es la persona Más fuerte A vencer Y esta es la estrategia Ir eliminando Así a los guerreros Adelante Silvia Voto por Fernando Porque es la estrategia Que más le conviene A la gente Que hizo que yo Esté hoy aquí Y porque es algo Que personalmente Yo tengo pendiente Adelante Por estrategia Finalmente tú Armando Voto por Antes que nada, Fernando, que ya has utilizado el poder del doble voto. Por favor, entrégame tu collar. Bien, procederemos al conteo de los votos. Las dos personas con mayor cantidad de votos serán las sentenciadas. Comenzamos. Este voto es para... Para ti, Carla. Carla, un voto. Siguiente. Este voto es para... Para ti, Carla. Carla, al momento, dos votos. Siguiente. Para ti, Carla. Siguiente voto. Es para ti, Fernando. Carla, tres votos. Fernando, un voto. Siguiente. Es para ti, Carla. Carla, cuatro votos. Fernando, un voto. Siguiente. Es para ti, Fernando. Fernando, dos votos. Carla, cuatro votos. Siguiente. Es para ti, Fernando. Siguiente voto. Es para ti, Fernando. En este momento, tenemos un empate. Fernando, cuatro votos. Carla, cuatro votos. Los dos ya están sentenciados. Conoceremos el último voto. El último voto es para ti, Fernando. El último voto es para ti, Fernando. Fernando, cinco votos. Carla, cuatro votos. Fernando, Carla, ustedes han sido sentenciados por sus compañeros. Quédense en el banquillo de los juzgados. Los demás, pasen y siéntense en los banquillos de los jueces y lleven sus pertenencias. Carla, ¿por qué crees que estás sentenciada el día de hoy? No sé, la verdad, cada quien debe tener su estrategia y sus razones personales para sentenciarme. Fernando, tú siempre mantuviste que había que eliminar al más fuerte. ¿Crees que eso te está jugando en contra el día de hoy? Yo creo que la estrategia de eliminar al más fuerte es la misma estrategia que han utilizado todos. Parece ser que yo soy el más fuerte. Yo represento una amenaza para el resto de los jugadores. Yo represento una alta probabilidad de que ninguno de ellos se gane dos millones de pesos o alguno de los premios. Así son las cosas. Entonces, ellos son los jueces y ellos decidirán quién se va hoy de la isla. Fernando, Carla, esta es su última oportunidad de seguir en la competencia. Recuerden que probablemente uno de ellos puede tener el veto de fuego y podrá salvarlos de ser eliminados. Fernando, pasa a la zona de reflexión. Carla, puedes dirigirte a los jueces cuando yo te dé la palabra. ¿Que aquí me ponga a reflexionar o qué? ¿Tienes la palabra? Pues, ustedes ya saben que yo me quiero quedar, que me estoy divirtiendo bastante, que me encanta estar en competencia con todos ustedes, que a todos ya les tengo como que aprecio y me encantaría que me dejan en la competencia. ¿Alguna pregunta para la sentenciada? Bien, Carla pasa a la zona de reflexión. Fernando, puedes dirigirte a los jueces. ¿Qué? Bueno, era evidente que yo iba a estar aquí. Ya todos sabían y tienen claro que soy su objetivo, eliminar. De ciertas personas lo tenía claro, de Silvia era obvio, de Luis era obvio. Tú me sorprendiste, Quique. De verdad... ¡Wow! A mí me parece de cierta forma injusto que ustedes se dejen llevar porque yo soy el más fuerte. Pues, nada más deja claros sus miedos y la poca credibilidad que pueden llegar a tener de sí mismos. Todos sabemos muy bien que en los juegos de la isla cualquiera puede ganar. Armando se llevó el brazalete. Delia estuvo a punto de ganarse el brazalete. Yo quería llevar esto a una dimensión en donde de verdad fuera un juego de caballeros, como alguna vez lo mencionaste. O sea, exíjense un poco más. Me queda claro que todos queremos aquí ganar la isla y todos queremos aquí llevarnos los dos millones de pesos. Sí, todos sabemos muy bien que es un juego, porque en realidad lo es, pero es un juego en donde de verdad uno saca a relucir lo que lleva adentro. Y está fuerte porque, como hayan jugado y lo que hayan mostrado el día de hoy, quiere decir que sí son en sus vidas personales y fuera de la isla. Hoy se sabe bien en quién confiar. Pedirles que me dejen no está de más. Yo quiero seguir jugando. Yo no les voy a decir que quiero demostrarme de lo que puedo ser capaz, porque eso lo he demostrado a mí mismo desde el primer día que yo me puse en un juego. Ojalá y ustedes se puedan demostrar a sí mismos lo que pueden ser capaces. Pero no sacándome a mí. De verdad es frustrante saber que estoy aquí así. Ojalá y ustedes me hubieran sacado en el juego. Y si cualquiera de ustedes me hubiera sacado en un juego, de verdad tendrían el respeto, no mío, sino de ustedes mismos, comprobarse y decir, yo derroté ese. La única que me queda es, señores, yo les puedo garantizar que si me salvan la persona que tiene el veto de fuego lo va a utilizar el día de hoy. Y entonces sí, las cosas van a estar parejas para todos. Ya no sé qué más pueda servir. Pero ojalá y ustedes consideren que que lo imposible siempre cuesta un poco más. El poco más está en ustedes, no en mí. No en mí. A pesar de las diferencias que hemos tenido tú y yo, yo te admiro como atleta. Te admiro la fortaleza y la capacidad que tienes de aprender del error y corregirlo en dos segundos. Te admiro muchas cosas, pero este rollo incongruente no entiendo. Porque te estás pidiendo que no te saquemos de la competencia únicamente porque eres el más fuerte. Pero sí, eso fue lo que siempre defendiste. Sacaste a Gabriela, que Gabriela de alguna manera era tu supermancuerna dentro de los juegos. Si realmente hubieras querido que esto fuera de alguna manera equitativo, ¿así al final hubieras dejado a Gabriela? En la isla se juega con muchas otras cosas. Se juega con el músculo más importante, que es el corazón. Y yo creo que no estás a idea gratis. Te lo digo honestamente. De verdad, te agradezco tus palabras. Nada más quiero decirte dos cosas. Yo siempre tuve el corazón en cada juego. Siempre. Plantear las cosas de que yo saqué a Gabriela, perdón. Si tú no hubieras estado de acuerdo en algo, mi pregunta es, ¿por qué no lo dijiste? Porque yo sí creo que hay que sacar en este momento al más fuerte, igual que lo creía cuando estaba con Gabriela. Pero es que yo no estoy yendo en contra de esa teoría. Tú estás ahí parado yendo en contra de lo que siempre defendiste. Bien, se tendrá que decidir entre Fernando o Carla. Solo votarán los seis jueces. Y esta votación será en voz alta y de frente. Cuando los nombre, dirán el motivo de su decisión y el nombre de la persona que eligen como eliminado hoy de la isla. Comenzamos la votación contigo, Delia. Estoy en un dilema porque delante de mí tengo las dos personas totalmente apuestas a las cuales yo daría mi voto. Puedo darle mi voto a Carla porque yo siento que desde el principio no ha sido una gran diferencia entre las demás personas de esta competencia. pero también tengo delante de mí al competidor que certeramente me va a ganar a mí. Delia. Ya, ya sé. ¿Por quién votas? Porque eres el mejor y me vas a... Si te quedas y eres el más fuerte, voto por ti, Fer. Bien, Fernando, un voto al momento. Francisco, párate, emite tu voto. ¿Y el por qué? Yo creo que de igual manera no fue buena estrategia poner junto a Carla. Te vas con la cara en alto siendo un gran ganador de aquí. Te doy mi voto a ti, Fer. Fernando, dos votos. El siguiente eres tú, Luis. Igual voto por ti, Fer. Eres un gran guerrero y en el poco tiempo que pudimos convivir me doy cuenta de que eres mejor persona. Y sí, eres una gran amenaza en esta competencia. Fernando, al momento, tres votos. Carla, ningún voto. Enrique, adelante, emite tu voto. ¿Y por qué? Yo antes de emitir mi voto quiero decir algo en defensa de Fernando porque es de las personas más coherentes que he conocido y de verdad lo admiro. Él siempre dijo que iba a derrotar al más fuerte, pero siempre para defender a su equipo. Hoy lo que más quería era llevar a todo el equipo mono a Playa Fusión. Te fallé en cuestión de la amistad porque voté por ti, pero también porque está una gran amiga que es Carla. Pues nada, mi voto va por Fernando. Fernando, cuatro votos, Carla. Ninguno al momento. Fernando, ya estás elegido como el eliminado. Sin embargo, seguiremos escuchando los votos de Silvia y de Armando. Bueno, creo que he dicho todo lo que he tenido que decir y mi voto obviamente es por Fernando. Finalmente tú, Armando, emite tu voto. Es una lástima, Fer, que te tengas que ir. Fueron buenos ratos que nos unió en la competencia para poder sobrevivir. Como toda guerra, pues van cayendo los soldados poco a poco y te deseo lo mejor en México. Gracias por todo el apoyo, las competencias, toda la confianza y también fue un honor poder competir contra ti por el bracelete y por el primer premio y seguramente si te hubieras quedado hubiéramos tenido grandes batallas más adelante. Te quiero. Mi voto es por Carla. Muy bien, Fernando. Cinco votos, Carla. Un voto. Fernando, tus compañeros te han elegido como el eliminado. Toma tus pertenencias y ven a mi lado. Uno de ustedes tiene el veto de fuego y puede reversar la decisión del grupo. Esa persona debe de recordar que si no utiliza el poder antes de que termine el último juicio, él o ella será eliminado. Esa persona tendrá 10 segundos para decidir si quiere utilizar ese poder. Fernando, ¿tienes algo para decirle a la persona que tiene el veto de fuego? Los 10 segundos comienzan a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 4, 3, 2, se termina el tiempo. Muy bien, pueden despedirse de Fernando y volver a Playa Fusión. ¡Pueden volver a Playa Fusión! ¡Pueden volver a Playa Fusión! ¡Vamos a la que si quiera! ¡Kiñá! ¡Puede! ¡Ostras era un poquito! ¡Puede! ¡Muy bien, pastel! ¡También está bien! ¡Esto es cuando está bien! ¡Aquí, ahí está bien! ¡Aquí, ahí está bien! ¡Puede! Creo que ya nos quedamos más fuertes al frente. ¿Pueden volver a playa? ¡Fusión! ¡Sernando! Este story en la isla ha terminado. Bien jugado, bueno. ¡Fuerza! 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 Gracias.